En el disco Puebla, el infamoso es pop, el infamoso es maile Para el sonido frenético de Giancarlo Cabrera Cumbia, cumbia y amor Vamos a enviarles el número de tema nada más o menos que tenemos para ustedes La cumbia del monte, nada más o menos para saludar a todos los famosos del barrio Ocurre el saludo, 100% sonido chambao, esa noche La voz pan 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 chero, chambao Ándale, ándale, ándale En mi cuello mi rosario, en mi panza, mi flacazo, pura raza loca Aunque donde quiera, la la arribamos Venga pa'l chivo, el scrappy, el moqui cholito, triste Pura raza loca, ese tímido, chambazo perrón Entre lluvia, granizo y nevada, buena rosa, un saludo Para la reina, más hermosa Te amo Es el chicanita, el saldito mucho El dupe, el de Nueva York Ahí te aman, mi chicanita De lo pata la banda El especial para Alex Sosa Ándale, ándale Bien, dos, bien, dos Hasta para Cristo Fer Hasta Aventura, California 8-0-5 Hasta para el Vázquez Ándale, comenzador Entre pinos de Rosales Cuanta Rosa loca Toria Quiz Bonitos originales Pachi Guerrero Ándale Chuy Agüelita Chamba Gásper Alguien loca Gatito Chivo Triste Todos los que faltaron ¿Quién es travieso? Serás bienvenido ¿Quién es otro barrio? Desaparecido Ya llegaron ¡Una receta! Gata la manita TVX Todos los traviesones Chambazo perrón Chamba ¡Venga el sabor! ¡Ven mucho Chamba manía! ¡Salú para toda la raza! ¡Sons en par! ¡Volvín barrio! ¡Ándale! Ese Sosa De lado a lado ¡Diños Winners! Han llegado Desde Canning de Jersey El Coquiz Japo El Pollo ¡Hasta para el Tío Burro! Siempre con la voz Manchero ¡Ándale! ¡Todos los niños Winners! ¡Diños Winners! ¡Chamba so perrón! ¡Chamba so perrón! ¡Diños Winners! ¡Hasta noche! Como cada lunes ¡Diños Winners! ¡Diños Winners! Hasta la muerte ¡Diños Winners! ¡Diños Winners! ¡Diños Winners! ¡Andale! ¡Chamba so perrón! ¡Chamba so perrón! ¡Aclisco Puebla! A trocachito el perro, venga ¡Ay, nomás! Ya llegaron Ya llegaron ¡Ándale! ¡Eco la voz, banquero! Toda la mandita D-B-X Por los altos traviesos de Manhattan En dos seis Armando Guerrero Ese diablo cholo, guicho Atá para los famosos, guicho, guacho Chucho Lander, conejo Guadita, tibi, ex Chambazo, perro Chambazo, chamba, oh ¡Famosos del barrio! ¡Ándale, patanos, traviesos! ¡Los los angelocos! ¡Famoso Teba! ¡Esta noche! ¡Dad y cocó! ¡Lacón, un regueta! ¡Papi, papis! ¡Papi chulos! ¡Trapiesos! ¡Lempleza, repeta! ¡Terrible! ¡Droker, nano! ¡Danger! ¡Droker! ¡Espy, chivo! ¡Gerry! ¡Crash! ¡Echelé, crash! ¡Salud, traviesotes! ¡Ay! ¡Chambazo, perrón! ¡Cham, cham, cham, cham! ¡Oh! ¡Panados y tres! ¡Lamenta, reza, loca! ¡Panada y otra vez! ¡Pastoria, quiz! ¡Fachi, guerrero! ¡Ese quesadillas, chivo! ¡Guapo! ¡Suyben! ¡Datio! ¡Panada y chuy! ¡Ese changuito, trímido cachorro! ¡Ese papu, gordo, toño! ¡Moki! ¡Echale, moqui! ¡Fuera, rosa, loca! ¡Ándale! 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 ¡Ahígo! ¡Soy un Thunder Boy! ¡Ahígo, mi compadre! ¡Thunder Boy! ¡Hola, chicas! ¡Thunder Boy maniáticas! ¡Llegaron! ¡Escandalosos! ¡The Bronze! ¡El famoso Gasper! ¡El famoso Monse! ¡Sonido! ¡Supersónico! ¡Chuchito Martínez! ¡Intocable Kikis! ¡Tremendo Chucho! ¡Super Candy! ¡Ándale! ¡Azapaljoki! ¡Mix! ¡Mulidades! ¡Evely! ¡Flades! ¡Coreanita! ¡Azapalas Maide! ¡Ese flaquito! ¡Azapalas tímido! ¡El presente! ¡Saludos con la voz, Panchero! ¡Está bien chingón! ¡A los videos de Brooklyn, Nueva York! ¡La Pinta, la Bella! ¡Producciones! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Toda la banda! ¡Ya presente hoy! ¡Es el canelo! ¡Dale gente de bronze! ¡Echale Canelo! ¡Ya llegan los maravillas! ¡De pronto, Nueva York! ¡Allá nos vemos próximamente! ¡Sí, señor! ¡Con sonido cumbia latina! ¡El de la colita! Si no es de la colita No es el cumbia latina, no señor Así es que